El invitado de hoy en Cita Éxitos. Y en esta segunda entrevista de Cita Éxitos vamos a estar conversando sobre los derrames de petróleo en el lago de Maracaibo, que no se detienen tampoco su descontaminación. Recordemos que el lago de Maracaibo, por supuesto, es una de las principales reservas de carbón, el 83% de nuestro país lo representan. Por supuesto, es importante la actividad económica y la explotación petrolera, pero mucho más importante es su cuidado como recurso natural de los venezolanos, no solamente de los zulianos. Y es por eso que vamos a conversar con nuestro invitado, Joan Flores, director de la organización no gubernamental Azul Ambientalista en el Estado Zulia. Es colega periodista, director de prensa del Consejo Municipal de Maracaibo. Bienvenido a esta Cita Éxitos. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad, por conversar con ustedes la mañana de hoy, acerca de lo que está sucediendo en el lago de Maracaibo actualmente. Ahora bien, no solamente son los derrames de petróleo, también son las miles de toneladas de desechos sólidos que caen al lago de Maracaibo. Sí, es una problemática que se viene presentando en el lago de Maracaibo de hace mucho tiempo, los derramos petroleros. Bueno, eso data de historia, data vieja, desde hace más de 100 años, pero últimamente los derramos se han venido intensificando, se han venido propagando mucho más en nuestro lago de Maracaibo. Tuvimos un año 2023 en crisis con los derramos petroleros que se originaron en todo el lago de Maracaibo y en los municipios costeros de acá, del Zulia, que colindan con el lago de Maracaibo. Pero este año 2024 hemos podido hacer un recorrido por varias zonas del lago de Maracaibo y podemos observar la presencia de petróleo en el lago de Maracaibo. Y esto a propósito de la Comisión Presidencial para la Conservación y el Rescate del lago de Maracaibo, podemos decir que, bueno, no ha tenido una efectividad real porque se siguen dando los derramos petroleros, se siguen viendo y observando plásticos que son uno de los contaminantes ahora más fuertes a nivel mundial. Vemos que no se han reactivado ninguna de las plantas de tratamiento que se dijo que en los cuatro primeros meses de la instalación de esta comisión se iba a activar, a reactivar estas plantas de tratamiento, las más importantes acá en el estado Zulia, y vemos que esto no ha pasado. Solamente hemos visto jornadas de limpieza, hemos visto que, bueno, reestructuraron al Instituto para la Conservación del lago de Maracaibo, el plan, dos embarcaciones que lo trajeron de China para poder recoger el plástico en el lago de Maracaibo, pero esto es insuficiente, esto es insuficiente sabiendo la extensión que tiene el lago de Maracaibo, no podemos esperar que solamente con dos barcazas vamos a poder recoger todo el plástico que llega a diario al lago de Maracaibo por las cañadas, por las quebradas de Maracaibo y de otros estados del país, bien sea Mérida, bien sea Trujillo, bien sea también Falcón, que toda esta basura, todo este plástico que arrastran estos estados van hacia el lago de Maracaibo. Y no hemos visto una articulación de los estados fronterizos con el lago de Maracaibo para poder contrarrestar toda esta contaminación que llega en el lago de Maracaibo. Hemos dicho que la recuperación del lago de Maracaibo pasa primero por sustituir todas las tuberías que están rotas que están emanando ahorita petróleo en el lago de Maracaibo y dos, reactivar las plantas de tratamiento que esto va a generar que todas esas aguas residuales que lleguen al lago de Maracaibo puedan ser tratadas, puedan ser manejadas y así evitar que nuestro lago de Maracaibo se siga contaminando. Estamos conversando con Johan Flores, director de la ONG Azul Ambientalistas en el estado de Zulia, muy completa la descripción de la situación. Johan, no podemos dejar de preguntar, ante todas estas denuncias, ante esta evaluación que ha realizado la ONG Azul Ambientalistas, ¿cuál ha sido la respuesta que ha ofrecido por una parte esa comisión que se instaló por el rescate del lago de Maracaibo? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del Ministerio de Ecosocialismo? Mira, en su momento yo recuerdo que el mismo presidente de PDVSA, PDEchea, decía que lo que estaba sucediendo en el lago de Maracaibo era algo visual. Se comprobó que no era algo visual, que era un problema fuerte que estaba sucediendo y que muchos han querido esconder esta grave situación. Como mentalistas, responsablemente lo debo decir, porque es que no podemos tapar el sol con un solo dedo y debemos decir la realidad de lo que está sucediendo en el lago de Maracaibo y no hemos visto una respuesta certera, contundente, que nosotros podamos decir, mira, se están haciendo los esfuerzos para recuperar, se están haciendo los esfuerzos para poder proteger el lago de Maracaibo y lo que han existido solamente para nosotros, Azul Ambientalistas, son apallativos para la recuperación del lago de Maracaibo, que no son los mejores para su recuperación. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero sí se conocieron iniciativas, por ejemplo, de otras organizaciones no gubernamentales, los incluyo ustedes, sobre ese proyecto universitario de pelo, de animal y de pelo humano, vamos a una donación considerable en el país. ¿Esto no ha causado un efecto positivo? Mira, nosotros, Azul Ambientalista, ese proyecto no lo apoyamos, nunca lo vimos viable, nunca lo vimos viable, esa es la verdad, porque mira, con tantos derrames que existen en el lago de Maracaibo, con el petróleo, porque el petróleo, bueno, tiene sus etapas, ¿verdad? Y el petróleo que ahorita es emanado de las tuberías es un petróleo fuerte, grueso, duro, ¿verdad? Y que un pelo humano no lo va a poder, no va a poder limpiar todo ese espacio que esté lleno de petróleo, porque el petróleo se aloja ya en las orillas de la costa del lago, ¿verdad? Y eso se mezcla con plástico, con desechos sólidos, con ramas, con palos y con otras cosas que de alguna manera se hace inviable de que esta propuesta pueda causar un efecto positivo. Yo creo que es algo más simbólico, ¿verdad? Que una propuesta para poder recuperar el lago de Maracaibo. Muchos años de contaminación en el lago de Maracaibo y urge una actuación inmediata por parte de los entes encargados y responsables de su cuidado y mantenimiento, con el apoyo, por supuesto, de las ONGs ambientalistas, como es el caso de Azul Ambientalista. Johan Flores, muchísimas gracias. Lamentablemente, el tiempo en Radio Vuela son las 10.55.